...siete encuentros por los incidentes. ...de Canu, no pudo llegar a la pelota Lindbergh, estuvo rápido, reconozco del Coventry. Ahora con problemas frocas, consigue sacar la pelota, McAllister, saca el primer balón para el Coventry. Palmer, que es el hombre que ha actuado por delante de los centrales y que tiene una labor realmente. En el Coventry hay muchísimas bajas, ha conseguido recuperar a última hora Gary Brin, al irlandés y veremos si definitivamente Chifo juega en la banda derecha y Hadji en la izquierda o al revés. También no sería la primera vez en lo que va de temporada. Versión que en principio parecía lógica para ambos jugadores sobre el terreno de juego. Ahí está Hadji, precisamente recuperando ese balón, llegaba bien al corte Lindbergh, dejaba ya para Emanuel Petit, que sacaba el esférico, intentaba llegar Terri Henry. El corte de Brin, la pelota colgada al segundo palo, es Hadji, el exjugador del Deportivo de la Coruña, quien recoge esa pelota, sale con él el Lindbergh, continúa Hadji, el balón tocó el Lindbergh, ahora saque de esquina para el Coventry. Hadji fue elegido el mejor jugador africano de 1998, se va enfrente hoy con el mejor jugador africano de 1999, que no es otro que... ...cortaba bien Tony Adams, presionando muy arriba el Coventry, la salida del balón del Arsenal. Sabe que es una... la defensa que nunca ha sido realmente de las mejores que ha habido en Inglaterra, ahora se acaban los jugadores de atrás, muy seguras o sí, pero sabe que desde luego Coventry tiene que intentar incomodar en todo lo posible el juego del Arsenal. Ahí con la ausencia hoy de... ...con el largo, toda la ventaja ahí era para Emanuel Petit, se despejaba la pelota a la pugna de Schifo con Terri Henry, se lleva el esférico el jugador... ...dice que es su sexto en Liga, lo que va de temporada, y de momento, pues, el distinto acierto de ambos equipos están siendo resultados tremendamente distintos. El Coventry por 1 a 0, en cuanto les ofrece fútbol total en el Canal 21 del Tottenham, 2 a 1, venció el equipo de los Spurs, y acabó con 8 jugadores el Arsenal. El envío ahora, ojo a la pelota, buscaba Schifo, había fuera de juego, estaba ya invalidada la acción cuando llegaba el balón a Schifo, lo hemos repetido, el pase de Frogat, fuera de juego creo que era de Russel el belga, depende de lo que haga Arsenal hoy, pero en principio es el líder, el Leeds United, que viaja para jugar contra el Arsenal, luego a las 9 de la noche, ese Sanderland-Manchester, de los 4 primeros clasificados en esa jornada de Liga. Ojo al balón hacia la posición de Robby King, está dentro del área, busca el recorte, ante él salía Martin Keon, la pelota sacada por la línea de fensión, ese Manuel Petit, quien recoge el esférico en el centro, acaba recalando la pelota, pero falta Schifo, ahí lo tenemos, al jugador marroquí, Braz. Juega Tony Adams, intentaba cambiar de orientación la pelota, recupera bien Hadji, que bueno, el corte adelantándose al Leeds Johnson, continúa Hadji, busca el disparo, el balón volvió a golpear en un jugador del Arsenal, pero esta vez no sorprendió a David Seaman. Muy egoísta ahí Hadji, se ha equivocado por dos veces, porque primero lo ha hecho Frederick Lindbergh, y normalmente en condiciones lógicas, Coventry no va a disponer de demasiadas oportunidades entre la defensa como Tottenham, o Manchester United. Lo que llama la atención es la cantidad de equipos, que están con ojo a la acción, decíamos la cantidad de equipos, el balón alto de Roby King, que no tiene todos los partidos, los 19 encuentros que se deberían haber disfrutado, tenemos al Manchester United, que tiene un partido menos, tenemos también al Tottenham, que tiene un partido menos, tenemos al Chelsea, con dos partidos menos, y hoy también, uno de los detalles importantes de esta jornada, es la jornada número 19, con la que se completa la primera vuelta. en teoría, es un jugador que, todo lo que había apuntado en 3D, lo está demostrando en Premier League, que es realmente complicado. el presidente es el vigente campeón en la Liga Belga. En ocasiones, quizás se complique demasiado la vida, y busque jugadas en sitios, en los cuales se pierde el balón, equipo bastante vulnerable, que falta que sea... Defendiendo magníficamente, ese resultado que de momento les es favorable. Juega un Tafajachi, que ha cambiado de posición, ahí está Tafajachi, buscaba el envío, la pelota se pierde directamente fuera, habrá saque de portería. Aunque Javi le colocan en la banda izquierda, yo creo que es mucho más productivo, cuando juega un poquito más centrado, desde luego ellos optan por un sistema, en el cual Palmer proteja muy bien la defensa, y ven. Juega la pelota, Chipo, intenta salir con el balón controlado, le pedía a Roby King, la pelota, va a retirar Russell, pone el apoyo en Palmer, había posición correcta de Chipo, pero, un paso de este fue interceptado por Winterman, ahora saque de banda para el conjunto del Coventry, bueno, ahora la acción, se había metido un fuera de juego ahí Roby King, pero, como no intervenió en la jugada, dejó ese, por temporada, para un jugador como él es muy poco, seguro que pasa hambre, el cebal, no llevará buenos coches, ojo a la pelota, intentaba llegar al balón Emanuel Petit, sale Hachi con el balón controlado, ojo a Chipo, se lleva la pelota, en envío en profundidad para Roby King, la carrera del jugador irlandés, ahora activa la defensa, lo que pasa es que el mercado está demasiado alto, como hace, se discurre como en Navidad, es con el marisco, pero es que no, lo hace con pierna izquierda, el envío buscaba la posición de Tony Adams, sacó bien McAllister del Esterico, Hachi, pero luego están en Leicester, en Leicester, donde ganó una liga, la del 92, y con esta son ya, cuatro temporadas con el Cometi, con el que acaba atrás, retrasada para Karim McAllister, que marcha bien con el balón controlado del capitano, ojo al Esterico interior, el disparo, gol, gol de Mustafa Hachi, lo han intentado de lejos nuevamente, y no sé si con la complicidad, y algún jugador de la defensa del Arsenal, el balón se ha colado por la mismísima escuadra, de la portería de Siman, el 50 del balón, decíamos, el balón luego es un magnífico lanzamiento de Hachi, con pocas opciones para Siman, que no está muy bien tampoco, pero creo que le queda de todo el mérito del mundo, el lanzamiento de Hachi, quizás Siman ahí, exceso de vista, pero decíamos que Hachi es un hombre, mucho más peligroso cuando juega más centrado, no tan pegado a la banda izquierda, y que bien lo ha visto McAllister, que es mucho más sencillo, que es mucho más práctico en su fútbol, y lo ha demostrado en esta jugada, tocando de primera y buscando al jugador, mejor situado ahí, con el presidente del club, con Brian Richardson, muy contento, porque estos tres puntos para el Coventry, luego le abren un hueco impresionante, que ya os he escuchado anteriormente, que es el día del regalo, todo el mundo está de vacaciones, y la gente lo que quiere es ver partidos de fútbol en el campo, aunque haga bastante frío. También lo entiendo, con la tradición que hay en Inglaterra, de jugar los domingos, ¿por qué en el club no se juega el domingo? Parece algo sagrado. Son deportes totalmente distintos, y su seguimiento de pocos años se juega también el día de Año Nuevo, el día uno. Y estos jugadores, el gol de Hachi, que ha sido el cuarto en liga, en lo que va de temporada, un magnífico jugador que haya vuelto a mostrar, y es un jugador con muchísima intención, pero Siman, desde luego, el gesto de Siman, y es que creía que el balón iba fuera. El balón fuera, vamos a entrar ya, estamos ya dentro del último minuto del partido, a punto de alcanzar el 45, el dueño de los dos marroquíes, Hachi y Chico, se marchaban juntos, con la pelota controlada, esa pelota muy pasada, va a llegar David Siman, y consigue atajar el esférico. Sí, es alguien que se está calentando, que se está gustando, pero le falta, y eso quizás sería sacar mucha punta. Es un poquito exagerado, pero ha estado Comentri mucho más acertado que un arsena que tiene... ...la ter división, porque aquí en España, se ofrecen por parte de algunas televisiones locales, partidos de segunda vez, de tercera división, y se realizan con una sola cámara. No, y que ahora cuando se televisan, se televisan con... En condiciones. En condiciones. En condiciones. Por ejemplo, hoy en el partido Manchester United de Bradford, se ha podido ver en el campo de Bradford, en pantalla gigante, pero con la realización... vamos. Está fuera, ahí tenemos a... Gordon Strachan, está con semblante. Sergio, antes le veíamos también con la libreta, parece que se está poniendo en moda, apuntar en la libreta por parte de los entrenadores, Jarz en Belger, juega Roby King, acompañaba a Russell, está dentro del área, y ahí está Russell, la pelota pasada, no pudo llegar Chico, a rematar en perfectas condiciones, tocó el balón, pero la pelota se marchó fuera. Sabemos si el pase buscaba a Hague, buscaba a Russell, pero es otra de las virtudes que tiene Roby King, que solamente es un buen goleador, sino que es un excelente jugador, que tiene una gran visión del juego, y Chico le han faltado, cuestión nada más que de muy pocos centímetros, para haber sentenciado seguramente el partido. No sabemos si era un tiro, o era un centro, lo que ha intentado ahí el Belga. No nos engañemos, porque, aparte de eso podemos ver, lanzamiento de Karey McAllister, sacado en corto, el disparo, ha sacado bien por Sima, lo intentó nuevamente Chico desde lejos. Una jugada perfectamente ensayada, Roby King se desmarca, para ver el taconazo, dejar el balón para la llegada, de uno de los marroquíes, en esta ocasión Chico, llegado de Loporto. Y en el círculo central es Canu, quien intentaba controlar ese balón, la recuperación de Chico. Titulado en los últimos seis partidos, Henry ha marcado cinco goles, en esos últimos seis encuentros, vamos a ver si, parece que, definitivamente va a ser Henry, va a seguir jugando al lado. Sacaba Telfer, que bueno el envío de primera, había fuera de juego. Había posición antirreglamentaria de Chico, estaba el asistente, con el banderín levantado. Pulsado en el encuentro contra Sunderland, fuera de juego, ligeramente adelantado. Muy justito, muy justito, pero parece que sí existía, se deja caer hacia la parte izquierda, el balón para Mark Overmars, ahí falta, la falta sobre Overmars, cometida por Chico. En un momento, busca a Thierry Henry, toda la ventaja para Williams, y el esférico se marcha directamente fuera, ahí tenemos a Mark Overmars. Quizás en los próximos minutos, pueda hacer un cambio arriba, Coventry saca un hombre de refresco, como es Now Will, a Netflix United. Con un poquito de él, McAllister, el envío sobre la posición de Chico. Ahora se ha adelantado bien Wintermann, pero falta del jugador marroquí. Madrid también había firmado por siete años. Ojo a la pelota, el balón de Overmars, el disparo, ha sacado el meta, va a haber gol del Arsenal. El gol de Frederic. Pues 20 minutos por delante, en el que, en un partido en el que se ha apretado mucho el marcador, con este tanto de Lindbergh. También ante el Chelsea, le ganó al final 2-3. Con tres goles de Canu. Con tres goles de Canu en 15 minutos. En 15 minutos. Ojo a Hadji, podría sentenciar el encuentro. Protegía a Paul Williams. Esa repetición de la jugada de Hadji, que tiene que haber sido, un poquito más generoso. Lo más es que hay, como ya hemos dicho, en el área, o en el borde, no hay mucho espacio, no hay mucho tiempo. El gol de Wintermann. Llegamos que lleva ocho partidos sin perder el Arsenal. Ojo a Robicín. Pedrís Ducel. La pelota dentro del área. Ojo a Robicín. Gol. Con suspense. Gol del Coventry. Llegó el tercero. Gol de Robicín. Sensacional el jugador irlandés. No hay mucha que destina el juego. Y si lo fue así, va a ser más rápido de verlo. Ojo al contragolpe para el Coventry. Sale Mustafa Hadji. Con la pelota controlada. Ojo a la acción. Viene por el centro Palmer. Absolutamente solo. También acompañaba Chilpo. Tardó en dar el pase Hadji. Y Palmer se quedó parado. En vez de ir a buscar a Callister. Pero el partido puede estar para el 3-2 o para el 4-1 en cualquier momento. Cala, que vengan goles. Y que lo pide Williams. Hacia la posición de Telfer. Este busca la pelota en largo para Chipo. En la carrera con Witterman. Hay falta del Marroquí. La falta cometida por Chipo. Hemos pasado ya de la media hora de juego. De esta segunda parte. Minuto 32. Solo 13. El centro. La pelota pasada al segundo palo. No pudo llegar el envío a la posición de Davor Zucker. Y habrá saque de banda para el Coventry. Y ahora este no había conseguido marcar ningún gol. Estaban con empate a cero hasta el minuto 30. En ese partido no ha jugado Ryan Gitt. Y hay que ver lo que le ha cambiado la vida el pasado miércoles. Tocó a la acción Tony Adams. El coventa dentro del área. Y saca como puede el Coventry que va a intentar montar la contra. A un largo. También puede formar un buen dúo atacante ahí. El Coventry entre Willan y Robbie. Quien ha perdido el Coventry en el último año y pico. Ha perdido a Dion Dablin. Ha perdido a Darren Hackerby. Han emigrado para buscar a los que ha fichado. Lo ha fichado y muy bien el Stratton. Ojo a ese balón que cae a los pies de Davor Zucker. Busca el recorte. Continúa Zucker. Gol. Gol del Croata. Gol de Davor Zucker. Qué gran acción. Cómo controla primero. Baja la pelota. El recorte. Dejando sentado a Telfer. El segundo recorte. Ante la presencia de Brin. Y cómo bate al Meta Headman. Un gol de... Un jugador de clase. Y no, luego. Es que Zucker tiene para dar y para tomar. Y más en esas fiestas. Quizás un poquito ahí... Inespeta en situación estelfe. Pero luego Brin no queda todavía. Minuto 43 de esta segunda parte. Estamos tan solo a dos para el final. Es el propio Davor Zucker quien intentaba jugar esa pelota. Recuerden. Toventry 3. Arsenal 2. Se ha vuelto. Balón para Winterman. La pelota muy pasada. Estamos comentando que pudimos seguir aquí enfrentamientos de la tercera ronda. Tiene que jugar contra Lester. Que jugará en sábado. 97 contra Burnley. Coventry que ganó la copa en el 87. Bueno, es su única vez. Que gana uno de los tres grandes trofeos en Inglaterra. Ojo ahora la recuperación de Haji. Está Russell dentro del área. Disparo de Haji. Sacó Siman. Ahora saque de esquina. La versión sí que le ha pillado mucho mejor situado. Deby Siman. Que puede fallar una vez. Espero que falle ya dos veces por colocación. Realmente complicado. Aunque tenía que ver a Willard un poquito más a la derecha. No, era Russell. Debe que estaba a la derecha. Estaba rodeado por tres contrarios. Se lleva la pelota a Kari McAllister. El balón para Chipo. El juego desde luego. Unos momentos angustiosos para el conjunto. Se debuta hoy con Coventry, por cierto. El tercero juego en lugar de Chipo. Otro jugador más de Laika Solna. Llegado hace muy poquito tiempo. Con un montón de lesiones que tiene el Coventry en defensa. Lateral izquierdo habitualmente en su equipo. Laika Solna que ha sido la... No está entonado. O meta del Arsenal ni mucho menos. Pues no es especialmente fallo ni mucho menos golpeando el balón. Ahí está Haji. El envío de Haji. Primer palo. La pelota se pasea por delante de la portería. Y final. Final del partido en Highfield Road. Victoria del Coventry. Sufrida, trabajada. Aunque en un principio parecía que iba a ser más clara, Tomás. Sí. Y lo que es más importante. Justa también. Yo creo que el Coventry ha hecho posiblemente el mejor partido de la temporada. Ante uno de los rivales más complicados este año. Pues ha perdido ante el Liverpool. Ha perdido ante el Madrid. Que vuelve a meter a este equipo en zona tranquila. Ocho puntos por encima de la zona del censo con 24 puntos. Adelanta solamente al Wimbledon. Pero va a preocupar a seis puntos de Manchester United. Y recordar que el próximo martes recibe al Leeds. Y dos partidos después de Liga tiene que recibir al Sunderland. Y se va a jugar muchas expectativas del Arsenal en busca de luchar por la Liga. Y la alegría.